Jesús Sé que mientras más te conozca, más te amaré Por eso te pido, que me atraigas con tus brazos fuertes Jesús, sé que mientras más te amé, más lejos estaré De este mundo frío, que congela y endurece el corazón Jesús, mil veces te pierdo de vista Pero tu espíritu me hace que quiera buscarte Que pueda encontrarte y prefiera quedarme Contigo, el lamento se convierte en baile Por eso te pido, que me enseñes a bailar tu canción Te busco, mientras puedas ser hallado Dejo mi camino Y me acerco para hallar el perdón Jesús, mil veces te pierdo de vista Pero tu espíritu me hace que quiera buscarte Y prefiera quedarme contigo Jesús, mil veces te pierdo de vista Jesús, mil veces te pierdo de vista Pero tu espíritu me hace que quiera buscarte Y prefiera quedarme contigo Jesús, mi corazón es egoísta Pero tu espíritu me hace que quiera servirte Y me enseña a temerte Tú eres tan grande Tú eres tan grande Sé que mientras más te conozca más te amaré Sé que mientras más te conozca más te amaré Por eso te pido Que me traigas con tus brazos fuertes Jesús, mil veces te pierdo de vista Jesús, mil veces te pierdo de vista Jesús, mil veces te pierdo de vista